Hablamos de la investigación por la muerte de Diego Maradona y en esta investigación se pone de relieve a partir de todo el material que se va recolectando, audios, mensajes de texto, declaraciones, como fueron los últimos días y las últimas horas de Diego. Sí, y esto es como un libro que tiene miles de capítulos. 400 GB de información sacaron de los teléfonos celulares de la psiquiatra y también del médico. Así que imaginate, Mario, que esto tenemos capítulos de acá a mucho tiempo en la pericia tecnológica que se está desarrollando. Yo estaba pensando, los fiscales están avanzando en San Isidro hacia lo que es la mala praxis médica que va a terminar seguramente en un homicidio culposo. ¿Qué es el homicidio culposo? La negligencia, la impericia y la imprudencia, con una pena de prisión, si tiene agravantes, sobre todo, y además con una inhabilitación por el doble. Ahora, ¿hubo impericia médica? ¿Pasaban cosas que no corresponden? Bueno, esa idea se va consolidando minuto a minuto. Vamos a escuchar los audios de los protagonistas. Luque hablando con otro médico. A Maradona le daban. Se filtraba marihuana, se filtraba alcohol. ¿Qué pasaba ahí? Presten atención. Y decí, y decí que dentro de todo tengo a la monona que me cuenta las cosas. Que tengo a la monona que me cuenta las cosas. ¿Viste? Porque si no, no te enteras nunca. ¿Me entiendes? O sea, todo ayer, menos la monona que subía, todo fumando porro. Hoy se levantó todo dolorido. ¿Viste? Como que el chabón no es de casa y se levanta con toda la resaca encima. ¿Viste? Anoche fumó, tomó vino, malas pastillas. No podés todo. No podés todo. Mirá, la verdad, la verdad, la verdad es que, nada. Yo ya no diferencio los dolores ni de dormir mal. ¿Viste? Ya tomó el hábito de fumar todos los días. Le pide a los de seguridad a Faso. Le dice Faso. Y el otro día le digo a los de seguridad, cuando te dice así, prendele una vano. Le digo, dale una vano. Fuerte. Una pregunta que me queda, ¿no? Digo, el médico tiene responsabilidad sobre la cuestión médica o física de Diego. Diego. Ahora, ¿todo lo que pasaba en torno de Diego es responsabilidad del médico? Bueno, ese va... Digo, es una duda que tengo, ¿no? Porque si no tendría que estar las 24 horas controlando ahí. El médico va, hace su trabajo. No sé cómo se definen esas cuestiones. Mirá, acá lo que se están buscando, Mario, son delitos. Más allá de que a nosotros nos parezca moralmente si las hijas, si la ex mujer, si la familia hicieron bien, hicieron mal. Acá lo que se están buscando es delitos. Por ahora, la investigación está dirigida al aspecto médico. Lo que no hay que descartar es que aparezcan otras personas involucradas que hayan colaborado con esa situación que lo puso a Maradona al borde de la muerte. A ver, voy a aclarar una situación que me parece que a la gente le puede generar confusión. ¿Por qué en la autopsia no había alcohol? ¿Por qué en la autopsia no había marihuana? ¿Por qué en la autopsia no había cocaína? ¿Por qué en la autopsia sí había muchísimos psicofármacos, antipsicóticos, antidepresivos, anticonvulsivos? Muchos de ellos tenían un impacto directo al corazón de Maradona, que es lo que los lleva a la muerte, como la benzo, la cefina. Y la respuesta es muy sencilla. La cocaína y la marihuana permanecen en el cuerpo durante determinado tiempo. ¿Qué significa esto? Que no estaban en el cuerpo de Maradona en el momento que Maradona muere. O sea que en las horas previas a su muerte, Maradona no habría, lo ponemos en potencial, consumido ni cocaína ni marihuana. Sí, en las horas, en los días y hasta semanas previas, te diría. Porque, bueno, el derrotero de las drogas en el cuerpo de una persona depende de si sos consumidor, no consumidor, de tu metabolismo, de cómo va evolucionando el metabolito de la cocaína en el cuerpo, cómo responde la marihuana dentro del cuerpo. En todas las personas impacta de distinta manera. Vamos a otro audio más. Todo esto se va sumando, ¿eh? Y va en base a lo que estamos marcando con Mario. Presten atención. Ahí le dije a Maxi que si hay una autopsia, boludo, salta eso. El que menos van a responsabilizar es a la parte de salud, boludo. Obviamente que eso es algo del entorno, unas cuestiones que nosotros no podemos manejar, ni vos ni yo. Lo que nosotros podemos hacer es sugerir. La marihuana no produce un daño de un órgano particular, como para que yo sospeche de eso. Yo puedo, digamos, suponer, pero si no lo busco, no lo analizo, bajo consentimiento del paciente, no tengo forma, ¿entendés? Eso desde el punto de vista médico, uno no tiene ninguna responsabilidad, está a cargo del paciente. Ahora, si buscan al paciente, si investiga la policía, van a ver que hay un entorno determinado y atacan a eso, a esa responsabilidad. Fuerte, ¿quién era el responsable del entorno? Bueno. ¿Es responsabilidad de este médico o había otro responsable? Digo, de eso todavía no se ha hablado, ¿no? De eso. Y es lo que está investigando la policía. Y eso me parece que es lo próximo que se viene en la causa. Todo el mundo que está en el ámbito del deporte sabe desde hace muchísimos años que independientemente del estado que tenía Maradona de ser una persona que era incontrolable por su carácter, por su forma de ser, por su historia, tenía un entorno absolutamente tóxico. Yo no tengo ninguna duda que ese entorno, combinado con una mala praxis médica, lo llevó a la muerte. Hacia ahí está yendo la justicia.